¡Gracias por ver el video! Esto tiene sentido lógico cuando lo de Tata Martínez está atrabando por la entrada de Argentina, y Queiroz queda desligado hasta el mes de febrero de Irán. ¡Gracias por ver el video! Así que ni tardos ni perezosos lo buscaron, y pues ya veremos, es fuente fidedigna, y no invento alguno.